MAURO CASTILLO Desde ahora ya no bebo tu veneno En esta vida yo no tengo que sufrir, sufrir, llorar y no te equivocas Desde ahora ya no bebo tu hueco Desde ahora ya no bebo tu veneno De lo que queda que camino pa' seguir Vengo a decirte que ya estoy cansado De vivir hacia tu lado Mendigando tu sabor Si cuando estoy contigo soy tan libre Si te vas todo es terrible Encárcélame en tus brazos por favor Estoy cansado de tu amor a plazos Cansado de juntar tantos retazos Y así no juego yo Pues te equivocaste Desde ahora ya no bebo tu hueco Desde ahora ya no bebo tu veneno En esta vida yo no tengo que sufrir, sufrir, llorar y no te equivocas Desde ahora ya no bebo tu hueco Desde ahora ya no bebo tu veneno De lo que queda que camino pa' seguir Después de haberte perdonado tanto Y aún con el veneno aquí en mis labios Después de haber rogado por tus besos Tengo que decirte esto Ya no quiero tu veneno Dime qué es lo que tienes por dentro Dímelo si es que tienes sentimientos Alcé mi copa de vino Bailando un poco de salsa Pa' ver si se me quitaba este dolor Que apareció y no descansa Dime qué es lo que tienes por dentro Dímelo si es que tienes sentimientos Que todavía no entiendo Hey, decíle que abra, que soy yo Mauro Castillo, Mauro Castillo Dime, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, por qué hay tanto silencio Dime, si fue verdad o mentira Dímelo, para ver si me arrepiento Dime, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, decímelo, yo lo quiero saber Dime, por qué no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Dime, estoy honesto y me voy a enloquecer Baila salsa, ve Baila salsa, ve Be, decíle que abra, que soy yo Gracias por ver el video.